El Ayuntamiento de Mexicali contempla el recorte de 900 trabajadores tanto de confianza como sindicalizados para reducir el presupuesto que se destina al pago de la nómina del 65 al 50 por ciento, precisó Maribel Avilés Osuna, oficial mayor del Ayuntamiento. Eso es ser un requisito por parte de los bancos para que el Ayuntamiento sea sujeto a crédito. Vamos a ir contra la gente de confianza, la gente que tenga menor antigüedad. Inicialmente habíamos empezado la reducción de personal con gente que tenía menos de un año. Ahorita vamos en la siguiente etapa, pues la gente que tenga menos de dos años o la gente que tenga menos de tres. ¿Cuál es la situación? Bueno, tratar de afectar a la gente que tenga menos derechos, o sea, la gente que tenga menos situación, menos antigüedad. Esa es una postura. Ahora, todas las posturas que afecten al sindicato vamos a tener que tratarlos con ellos. Hay la posibilidad a lo mejor de hacer retiros anticipados. El Ayuntamiento Mexicali cuenta con 6 mil empleados, número que se considera excesivo, ya que se pagan 109 millones de pesos mensuales por nómina. 700 empleados son de confianza y el resto sindicalizados. Este ayuntamiento ha recortado 200 personas de confianza. O sea, yo tengo un número general de lo que debiéramos reducir, pero es una situación, tratándose de empleados de confianza no tenemos ningún problema, o sea, la ley dice que los puede remover libremente, pero tratándose de trabajador de base habrá que hacer una negociación con el sindicato. Hay personas que están a punto de jubilarse, posiblemente el número de las personas que están a punto de jubilarse, si las jubilamos anticipadamente alcance el número suficiente para no tener que despedir gente. La propuesta del Ayuntamiento es que se jubilen anticipadamente 200 burócratas y que dichas plazas sean canceladas de manera definitiva. También podrían darse retiros anticipados por enfermedad. Todos estos puntos serán analizados en la revisión del contrato colectivo de trabajo con el sindicato de burócratas, que se realizará en junio. Noticieros Televisa, Gonzalo Magaña y Alicia López Yañez.